Hola a todos, hoy estoy un poco merendando, por fin estoy subiendo algún beat, es que también quiero descansar, como siempre, como algunos youtubers también quedan, yo también quiero descansar, y bueno, pues estoy merendando un poquito y viendo un programa que me gusta, y esta noche voy a hacer a lo mejor en Instagram, voy a hacer un... directo, ya está en directo en Instagram, ya en mi discreción, que está, me pongo las visitas, cuantas visitas, yo pongo lo de Instagram, para que me podáis seguir allí, y hay mucho directo, y bajo algunas fotos mías, pero no se pueden descargar, y bueno, pues... Estoy jugando un poquillo a Animal Crossing, luego no sé si me apetece ir a la isla online, a ver si... Veo... Veo... Algunos de mis seguidores como vive la otra vez uno... Y bueno, pues... Muchas gracias por darle un dedito arriba, más abajo... Hombre, esto no es normal, pero... Al ser nuevo quería empezar bien, y bueno... Y bueno, pues gracias por verme, delito arriba, como siempre... Esta noche voy a hacer un... En Instagram... Un vídeo directo... Os podéis pasar por allí... Y también me podría agregar también... Claro... Nos vemos esta noche en Instagram... Adiós... Eso es muy bueno, ¿sabes? Que lo hemos contado... Que lo hemos contado... Que lo hemos contado...